Para la gorrita voy a estar utilizando esta hambre bebé en doble hebra, un ganchillo de 2.0 milímetros, este es un poquito más grande del que estaba utilizando para tejer el cuerpo, entonces vamos a iniciar con un anillo mágico y sobre el anillo vamos a tejer 6 puntos. Ya que tenemos los 6 puntos cerramos y unimos la vuelta con un punto deslizado, en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento y nos debe quedar un total de 12 puntos en la segunda vuelta, entonces hacemos 2, 4 y así nos vamos tejiendo 6 puntos de aumento. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento, entonces hacemos un punto bajo y hacemos un aumento, repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento de aumento para que nos quede un total de 24 puntos, vamos con una cadenita, tejemos 2 puntos, 1, 2 y hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 30 puntos, en la vuelta número 6 vamos a subir con una cadenita y ahora vamos a tejer 4 puntos, 1, 2 y 3 y hacemos un aumento en el siguiente punto. 1, 2, 3 y 4 y hacemos un aumento, ya que tejemos los 4, hacemos el aumento, repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 36 puntos. En la vuelta número 7, en la vuelta número 7, hacemos un aumento, ya que tejemos los 5 puntos, en el siguiente hacemos un aumento, que serían 2 sobre el mismo punto, repetimos la misma secuencia hasta tener un total de 42 puntos. 42 puntos bajos y así nos vamos a ir repitiendo la misma secuencia hasta la vuelta número 10, ok, y vamos a terminar con 65 puntos, como viene la vuelta número 8, vamos a terminar con 49, después con 56 y debemos terminar con 65 puntos, que serían la vuelta número 10, repitiendo la misma secuencia de 5 puntos y un aumento. Aquí ya tengo lo que son mis 10 vueltas de aumento, ahora de la vuelta 11 a la vuelta 19, vamos a tejer vueltas rectas de 65 puntos sobre cada punto hasta la vuelta número 18. Vamos a tejer vueltas rectas de 65 puntos, vamos a tejer vueltas rectas de 65 puntos, vamos a tejer vueltas rectas de 65 puntos hasta la vuelta número 18. Aquí ya he terminado mis 18, aquí ya he terminado mis 18, aquí ya he terminado mis 18, bien, ya que tenemos 18, vamos a dar una más para que sean 19 en total, hacemos una cadenita y hacemos la última vuelta recta de 65 puntos sobre cada punto, vuelta número 19. Aquí ya he terminado lo que es la vuelta número 19, ahora en la vuelta número 19, ahora en la vuelta número 20 vamos a hacer disminuciones, vamos a tejer 5 puntos, hacemos una cadenita, tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que hemos tejido los 5 puntos, vamos a hacer una disminución, vamos a hacer una disminución, repetimos la misma secuencia en toda la vuelta con 5 puntos y 1 de disminución y nos debe quedar un total de 52 puntos. Entonces así nos estaría quedando, vamos a cortar, vamos a cortar, así nos quedaría la parte de arriba, ahora vamos a hacer la parte de enfrente, vamos a hacer 12 cadenas, vamos a tejer 13 cadenas, ya que tenemos 13 cadenas en la cadena número 12, vamos a hacer punto bajo y así nos vamos a ir tejiendo punto bajo sobre cada cadenita, hasta tejer 12 puntos. bien aquí tendría 12 puntos en este último punto vamos a hacer dos puntos más de aumento 1 y 2 sobre el mismo punto en total nos quedarían 3 con el que ya habíamos tejido entonces eran 3 en total nuevamente repetimos punto sobre cada punto aquí en el último punto igual vamos a tejer 2 puntos más sobre el mismo punto y 2 y cerramos la vuelta con punto deslizado terminaríamos con un total de 26 puntos y entonces si nos quedaría la primera vuelta y en la segunda vuelta vamos a repetir puntos bajos sobre cada punto y solamente vamos a ir tejiendo un aumento de cada lado solo sería un aumento en la parte del medio de cada lado que así nos vamos y terminamos con un total de 28 puntos aquí he llegado en la parte del centro hacemos el puntito de aumento nuevamente nos vamos tejiendo puntos sobre cada punto y nuevamente hacemos otro punto de aumento y cerramos la vuelta con punto deslizado y terminaríamos les recuerdo con un total de 28 puntos esto se va a ir doblando así ok en la segunda en la tercera vuelta igual vamos a hacer un punto de aumento de cada lado y nos saldría un total de 30 puntos en la tercera vuelta en la vuelta número 4 vamos a tejer vuelta recta de 30 puntos así que no vamos a hacer aumento en la vuelta 4 sino que hoy sería vuelta recta en la última vuelta daríamos igual vuelta recta de 30 puntos sobre cada punto nos vamos tejiendo vuelta recta que sería la vuelta número 5 y así nos quedaría vamos a cortar yo te voy a cortar de un tamaño que podamos pegar a la gorrita entonces así nos estaría quedando tomamos la aguja la vamos a pegar de esta forma miren así 1 hoy vamos a ir tomando de punto a punto aquí perdemos la hebra que si nos quedaría igual con una aguja perdemos esta otra parte de la hebra que no son bien ahora para la parte donde va a ir la letra vamos a hacer un anillo mágico hacemos seis puntos sobre el anillo cerramos con punto deslizado en la segunda vuelta vamos a hacer los 6 puntos de aumento y nos quedaría un total de 12 puntos bien ahora en la tercera vuelta hacemos con una cadenita y vamos a tejer un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento repetimos un punto bajo y un aumento hasta tener en total 18 puntos les recuerdo el estambre que voy a utilizar para la parte del centro va a ser el mismo con el que tejimos la gorrito ok con doble hebra y cortamos bien ahora con tela en fieltro vamos a hacer una l en este caso lo voy a hacer al revés para que el momento de cortarla nos quede al derecho cortamos la l cortamos la primera vuelta quedaría sale entonces ya que tengamos esto ya vamos a tomar un poquito de silicón le vamos a poner en la parte del centro pegamos la letra así es como nos quedaría pues bien esto sería todo chicas espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo así es como nos quedaría y recuerda no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones gracias